Dios, para ser sentimiento y grito de niños sin juguetes, pobladores de un mundo sin fantasías, de comida escasa, de convivencia dura, de una esperanza de eterna espera. Ese Dios eligió tus colores y te dio el negro del sufrimiento de tu clase y el rojo de la pasión y garra para levantarte en cada caída. Por eso, Colón, mientras exista una casa con sabor a cosas cotidianas donde tu bandera sangre y luto se mueva al compás del viento de la vida, tu nombre no morirá jamás. En Sangre y Luto Radio tenemos una presencia realmente importante, significativa para el presente de Colón, para el futuro de Colón. Está con nosotros uno de los integrantes del órgano fiduciario que actualmente está trabajando en nuestro club, el contador Antonio Ciani. ¿Cómo le va, Ciani? Bueno, primero le quería pedir un favor. Muchos de los socios no pudieron concurrir a la asamblea, si bien fue una asamblea muy concurrida, con mucha convocatoria, y quizás muchos asociados simpatizantes no llegan a comprender o no llegan a entender cuál es el rol, cuál es la función de un órgano fiduciario en una institución deportiva y en este momento particular que vive Colón. ¿Usted lo podría explicar? Sí, cómo no. Bueno, cuando Colón decidió acogerse a los beneficios de la ley de salvataje, entró en una administración con control judicial. Es decir que todos los movimientos de fondos y toda disposición de fondos que deba hacer el club debe estar aprobado por el juez. El juez, como tiene un montón de causas, elige tres personas que integran el órgano fiduciario, designa tres personas que integran el órgano fiduciario al efecto de que sean los auxiliares técnicos del juez. No obstante, viene bien la pregunta para aclarar, porque vamos a desterrar un mito. El órgano fiduciario no es quien decide en estos momentos toda la vida del club. En definitiva, es el juez quien decide la vida del club y la administración del club. Nosotros tenemos una tarea de control y asesorar al juez cuando cada vez que Colón quiere hacer una disposición de fondo. Pero la decisión nuestra, la aprobación nuestra, la opinión nuestra, que siempre tiene que estar bien fundamentada, no obliga al juez a seguir nuestro criterio. En muchos casos puede coincidir con nosotros. Pero se pueden dar las dos variantes, que nosotros opinemos favorablemente de una negociación y el juez opine lo contrario, o que nosotros opinemos negativamente sobre una negociación y el juez, en definitiva, diga que la negociación puede resultar favorable. La última palabra siempre la tiene el juez. Entonces, muchas veces yo escucho el órgano fiduciario aprobó, no aprobó, tal transferencia está demorada por el órgano fiduciario. No, no es así. El órgano fiduciario es un mero intermediario ante el juez, un auxiliar técnico, da una opinión porque está un poco más empapado de los números del club. El juez después lee lo que el órgano fiduciario considera que hizo respecto al análisis de la operación y decide en definitiva, puede coincidir o puede no coincidir. Exactamente. Pero, claro, es una figura, un órgano que de alguna manera está mucho más empapado con la realidad del club. Exactamente. Nosotros tenemos cada opinión que tenemos que advertirle al juez y la tenemos que fundamentar. Durante todo este proceso, el juez decidió, en función de números que nosotros le fuimos aportando, en función de presupuestos, cómo eran los contratos, qué era lo que el club estaba decidido a pagar, qué opinábamos nosotros de cada contratación, evaluar cuáles eran los gastos que el club dejaba de pagar para poder permitir nuevas incorporaciones, etcétera, etcétera. Coincidió con las opiniones nuestras, como podría no haber coincidido. Es muy buena la aclaración porque, como tantísimas otras cosas en el fútbol, se las nombra muchas veces sin saber realmente para qué están, qué función cumplen. Y en este caso, como organismo u órgano o figura, ¿está comprendido esto dentro de lo que sería la ley del salvataje como una parte de la estructura que empieza a funcionar y a moverse con esta ley? Exactamente. La ley del salvataje fue dictada. Hace 14 años atrás, tratando de buscar la continuidad de los clubes y dándole una oportunidad más, originalmente se previó de que el órgano fiduciario reemplazara absolutamente a la comisión directiva, la comisión directiva quedaba desplazada, el órgano fiduciario pasaba a ser una especie de administrador exclusivo del club, un gerenciamiento, pero luego se fue modificando a través de los distintos casos que se le fueron dando. El último fue el de Newell, que fue el que brindó un antecedente importante y sobre el cual se apoyó el juez en el caso de Colón, donde le dejó la administración deportiva a la comisión directiva y nombró al órgano fiduciario exclusivamente para el control de la parte económica. Exacto. ¿Y qué tipo de profesionales se integran en el órgano? La ley prevé un contador, un abogado y un especialista en la parte deportiva. Como no existe ningún especialista en la parte deportiva, en ningún registro, el juez por eso tomó la decisión de mantener el contador, mantener el abogado, mantener a la comisión directiva como encargada de la parte deportiva y nombró a una tercera persona, que en este caso también es un abogado, más orientado hacia la parte de seguridad en el fútbol y dentro de su resolución especificó que ante los problemas de lavado de dinero y de seguridad en los espectáculos deportivos, había que buscar un profesional más especializado, orientado hacia ese tema que hacia la parte deportiva. Bien, bien. Mucho se discutió en su momento, y todavía creo que hoy se discute, inclusive en boca de algunos referentes de la vida política del club, si era necesario o no entrar en la ley de salvataje. Usted, obviamente, como parte del órgano, seguramente tiene una posición tomada. Sí. Colón tenía un cúmulo de deuda y una exigibilidad de esas deudas que le iba a imposibilitar seguir funcionando normalmente. Muchos dicen cómo otros clubes con mayor cantidad de deudas no entran en la ley de salvataje. Habría que analizar quiénes son los acreedores, qué exigencias tienen los acreedores, etcétera, etcétera. Colón ya estaba con cuentas embargadas, con acreedores que podían seguir embargando bienes, tomando medidas cautelares, y si no se abría ese paraguas que brinda la ley de salvataje, Colón no iba a poder funcionar normalmente. Claro. Todas las ventas que hicieran, los acreedores iban a atacar la cobranza de esas ventas inmediatamente. Particularmente creo que la decisión fue correcta, pero en toda decisión y en toda biblioteca hay dos partes. Uno opina de una forma, otro opina de otra. Está bien. Y son todas atendibles. Me imagino usted, hace unos años como simpatizante, como socio, ¿podía imaginar lo que encontraron finalmente, la situación con la que ustedes tuvieron que trabajar a comienzos, o en realidad a fines del 2013, comienzos del 2014, ¿estaba dentro de lo que usted imaginaba o realmente lo sobrepasó? Particularmente por la profesionalidad que tengo de contador público, me imaginaba la situación con la cual nos íbamos a encontrar. Habiendo asistido a las asambleas y mirando algunos números de balance, yo me imaginaba la situación con la cual nos íbamos a encontrar. Lamentablemente, en las asambleas que se hacían en el club, uno no podía expresar, no podía preguntar, no podía alertar, no podía abrirle los ojos a todos los asociados, se le contaba el balance a gusto y piacheres del que lo contaba, y nadie podría retrucar o hacer alguna pregunta que le cambiara el ángulo de la explicación. Los que entendemos algo de número, nos imaginábamos lo que podía ocurrir. Exactamente. Yo, en realidad, como socio también, todos los que formamos parte de la vida institucional del club, en algún punto podemos también sentirnos responsables de que haya pasado tanto tiempo y que quizás la reacción no haya llegado cuando ya la situación del club es esta. Usted, como socio, también se lo planteó. ¿Cómo vivió todo ese proceso como un asociado más? Preocupado porque sabía lo que venía, pero impotente porque no podía hacer nada, o los que intentaban hacer algo eran minoría, o no teníamos los canales adecuados para explicar qué era lo que nosotros veíamos. El boca a boca es muy difícil, y realmente muchas veces se plantean cosas y se cuenta el cuentito de una forma que convence y el que quiere explicarlo de otra forma parece que es el que pone los palos en la rueda. Exacto. Sobre todo en un ambiente como el fútbol, tan exitista, tan resumido. Exactamente. Hay gente que a lo mejor ver una tribuna lo pone contenta y no sabe si esa tribuna es del club o el club la deuda. Ver un hotel no sabe si es del club o el club la deuda. Y muchas veces se venden espejitos de color. Sí, tal cual. Fundamentalmente, lo que a uno le impacta del ambiente del fútbol en el mundo de las instituciones deportivas es que los desencadenantes de estas situaciones generalmente son situaciones deportivas. Porque en definitiva, lo que eclosionó y hizo generar esta gran revolución en Colón fue una situación deportiva, una quita de puntos. Quizás eso no era lo más importante en términos institucionales, pero en definitiva fue lo que movilizó todo este gran cambio. Particularmente creo que hubo dos situaciones que hicieron que se desencadenara todo. Por un lado la parte deportiva, que la gente no soportó la quita de los puntos y se dio cuenta que la situación ya había llegado al límite. Y por el otro lado, el embargo que sufrió el club sobre su cuenta bancaria le imposibilitó seguir con lo que entre comillas se llama bicicleta financiera y que ocultaba la basura debajo de la alfombra. Claro, claro. Estamos hablando con el contador Antonio Ociani que forma parte del órgano fiduciario en el Club Atlético Colón. Si usted tuviera que hacer, yo particularmente estuve en la asamblea, fue muy clara su exposición, estamos en radio, por ahí tenemos que acortar un poco los tiempos. Si usted tuviera que hacer un podio de las tres cosas que más lo sorprendieron, lo impactaron, lo irritaron de lo que se encontró en el club. ¿Se le animaría a armar esa escala de las tres grandes cosas que...? Sí, en un primer lugar, el nivel de gastos que asumía el club superaba lo imaginable. En segundo lugar, el desastre administrativo que hacía que el club pagara intereses en forma indiscriminada, que se canjearan cheques todos los días. Y en tercer lugar, que el club no contaba con una administración digna de una de las pymes más importantes de Santa Fe. Claro. No se puede administrar en un club como Colón, como si fuera el almacén del barrio. Toda la parte administrativa eran situaciones totalmente descentralizadas, no había una coordinación entre lo que se cobraba en caja con la que se rendían socios, con la cuenta corriente de socios, no existía cuenta corriente de proveedores, no se sabía lo que debía, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, es imposible administrar un club de esa forma. Hoy el club invirtió en un programa de gestión de los más conocidos en el mercado, de los que tienen una marca en el mercado, que es un paquete cerrado, que no permite el libre albedrío del personal, que garantiza que cada operación vaya a todos los sistemas al mismo tiempo, con lo cual, para dar un ejemplo, si un socio paga una cuota, automáticamente se está alimentando el sistema de caja, se está alimentando la cuenta corriente del socio, se está alimentando el sistema para el ingreso a la cancha, y no dependemos de que un empleado se acuerde o no se acuerde de registrar esa operación. El sistema... Se llama Club Manager. Hay dos sistemas, un sistema de gestión, que, bueno, el sistema Tango, que es un sistema que utilizan la mayoría de las empresas, y un sistema de gestión en la parte de socios que está, digamos, entre comillas, atado a ese sistema Tango. Esto no garantiza de que el administrador tenga todo solucionado, siempre el factor humano está de por medio. Esto lo que brinda es una información segura y confiable, después depende de la capacidad del administrador de saber usar esa información para planificar, presupuestar o corregir desvío. Si le dan la mejor información pero el administrador no tiene habilidad para administrar, el sistema tampoco le va a asegurar eso. Este sistema en particular también hace un poco la transparencia de la gestión. Sí, eso, sin duda que es un sistema donde existen claves para cada uno de los empleados, permisos, se sabe quién hizo cada movimiento en el club y se permite un innumerable cúmulo de información para poder tomar decisiones. Las decisiones después dependen del factor humano. En su podio imaginario el número uno lo tienen los gastos. ¿Recuerda alguno para citar, para graficarle al oyente, al socio de Colón ¿de qué gastos estamos hablando? Gastos de pretemporada, montos que de la forma que venía Colón era imposible seguir sosteniendo, gastos financieros por lo que dije anteriormente, se cambiaban cheques todos los días, gastos de celulares, gastos de viaje de directivo, etcétera. No se conocían los gastos para el nivel de ingresos que tenía Colón. Ah, bien, bien. ¿El famoso alquiler del departamento en Puerto Madero forma parte de esos gastos? ¿Cómo era esa...? El alquiler de un departamento algunos lo pueden ver como necesario otros lo pueden ver como innecesario. Lo que sí era evidentemente estaba formalmente mal instrumentado y creo y creo que sería cualquier pretensión de un directivo de justificar su estadía en Buenos Aires nada más. Alguna vez hace 30 años yo fui directivo y si tenía que parar paraba en un hotel a dos cuadras de AFA no necesitaba un departamento de Puerto Madero. Sí, sí, está claro. Está claro. Hubo un proceso de verificación de deuda, ¿no es cierto? ¿En qué consistió o mínimamente en pocas palabras cómo se desarrolla ese proceso? El proceso es que todos los acreedores que se consideren con pretensiones de cobrar créditos se presentan al club, traen la documentación que tienen en su poder, tratan de justificar el motivo del crédito y respaldar con documentación cuál es el motivo del crédito, eso pasa a análisis del órgano fiduciario, el órgano fiduciario reconoce la legitimidad tanto de el monto como de la razón, si está bien respaldado, emite un informe individual por cada uno de los acreedores, eso queda sujeto a aprobación otra vez del señor juez y ahí se termina de conformar la masa de deuda que tiene que asumir Colón. Claro, exactamente, se blanquea, se pone sobre la mesa cuál es la deuda real que tiene la institución. ¿Cuál es la deuda real de acuerdo a los acreedores que han decidido venir a verificarse? Bien, entonces a ver si entiendo para explicar o explicitarle al oyente, al socio de Colón, yo soy Juan Pérez, voy, me presento, digo, a mí Colón me debe tanto dinero, tengo que presentar papeles que avalen esa deuda. Correcto, tiene que venir con la factura, con el cheque, con el pagaré firmado, sellado, justificar por qué se tomó ese compromiso, etcétera, etcétera. Vamos a ser sinceros, el órgano tiene una doble función, por un lado controlar la comisión directiva, por el otro lado honrar las deudas del club. Todo el trabajo nuestro va a ser tendiente a sanear financieramente y a que los acreedores que realmente sean legítimos y se compruebe la legitimidad de su crédito puedan algún día cobrarlo. Ahora, todos tienen que entender que cuando un club se endeuda tanto y hay muchos acreedores, hay partes compartidas. el club puede haber actuado de mala fe o por ignorancia o por negligencia o por una mala meditación, pero también el acreedor tiene que reconocer que algún error cometió, otorgó un crédito sin tomar todos los recaudos y el costo que va a pagar por ese error que tomó va a ser cobrarlo en el tiempo. Claro, yo también puedo hacer crecer o dejar que crezca esa deuda de alguna manera también negligentemente o intencionalmente para después sacar algún provecho a futuro. En algunos casos yo no hablo de mala fe, sino que si uno va a tomar un crédito a una financiera, la financiera le pide hasta el grupo sanguíneo. Exacto. si un acreedor le financió a una comisión directiva en 12 cuotas sabiendo que la situación del club no era la mejor cometió un error y el error que va a tener que soportar es cobrarlo en cómodas cuotas. Exacto. Bien. En ese proceso de verificación. No obstante el objetivo es pagar. Exacto. Cumplir con la deuda. La deuda es real. Sí, sí, sí. Honrar esa deuda que de alguna u otra manera se asumió. En ese proceso de verificación ¿se presentó algún ex dirigente reciente de la institución? El único que se presentó fue el ex presidente. Se presentó a verificar. Pero voy a aclarar, no reclama ninguna deuda para que no se entienda mal, aunque no sea santo de mi devoción. Sí. No reclama ninguna deuda específica sino que se presentó por algo que es legal, que es por una responsabilidad eventual que él puede tener por haber firmado como garante del club en alguno de los créditos. Está bien. Bueno, como para ir cerrando estamos con el contador Ciani, integrante del órgano fiduciario. ¿Cómo hacer, qué mensaje darle al socio desde el lugar que usted ocupa contador para hacer una bisagra entre lo que pasó y lo que viene, el futuro, de alguna manera tratando de no olvidar lo que pasó pero sin quedarse atado a eso? ¿Me entiendes la pregunta? Sí. Justamente Colón está tratando de administrarse de la forma que siempre se debió administrar, achicando los gastos a la mínima expresión sin pasarse de la raya porque muchas veces uno cuando achica un gasto eso trae aparejado también un achicamiento de ingresos que a veces es peor que achicar el gasto. Estuvimos hablando entonces con el contador Antonio Ciani, uno de los integrantes del órgano fiduciario del Club Atlético Colón, aquí en Sangre y Luto Radio. Colón, Colón, yo te vengo a alentar, sabes, Colón, tenemos que ganar, esto fue Sangre y Luto, el programa oficial del Club Atlético Colón de Santa Fe. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 20 a 21 en La X. Sabanero Sangre y Campeones Sabanero Carreca de la Salve Carreca de la